Hola, esta es mi habitación en Arequipa, la ciudad blanca. Acabo de llegar hace un par de horas y bueno, me vine directo aquí en un taxi y me cobró 10 soles. Y mi habitación es esta, es un hostal que está justo detrás del monasterio de Santa Catalina, que se llama La Puerta del Sol. Lo encontré por booking a muy buen precio, más o menos a unos 33 soles la noche. Yo me voy a quedar aquí dos noches, es decir, que son como unos 10 dólares más o menos al tipo de cambio por noche, en una habitación con baño privado. Ese es mi baño y me dieron una habitación con dos camas, aunque pues vengo yo solo esta vez. Y está muy bien, tiene las comodidades necesarias, no tiene televisor, pero vaya, para qué quieres televisor si vamos a estar caminando por allá afuera. Entonces está muy buen precio y está justo en el centro, en el casco histórico, detrás del monasterio, es decir, que estamos a unas tres calles de la plaza principal, estamos a unas dos calles de la plaza en donde se fundó en la ciudad de Arequipa, que precisamente cumple hoy años, hoy 15 de agosto. Entonces estamos festejándolo aquí, en la ciudad blanca y pues vamos a conocerla. Hace 476 años, el 15 de agosto de 1540, Francisco Pizarro fundó la ciudad blanca Arequipa, segunda más poblada de todo el Perú, además de ser un centro económico de gran importancia por su actividad industrial y comercial. Su primer nombre fue Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta, que cambió a Ciudad de Arequipa en 1541 por orden del rey Carlos V. Su centro histórico es de destacada belleza colonial, muy atractivo para todo turista que pasea por sus calles llenas de viejas casonas de piedra blanca. El apodo de Ciudad Blanca viene del Sillar Blanco, piedra de cantera con la que están construidas las edificaciones de todo el centro histórico, incluyendo su fuente o pileta central donde abundan palomas comunes, sus portales con comercios de todo tipo y su imponente catedral, con más de 450 años de historia, que en su interior tiene un altar con mármol de Carrara, que no puedo mostrarles ahora porque no permiten cámaras, pero si ustedes vienen, es algo que no pueden dejar de visitar. Ya estoy en la plaza principal desde hace un rato, de aquí de Arequipa, esa es la catedral de Arequipa, esta es la pileta o la fuente principal, y hay muchísimas palomas. Si uno se posa aquí, frente a mi espalda, de frente a la catedral, a la plaza, podemos ver de un lado el chachán y del otro lado el otro. Es una imagen impresionante, voy a intentar sacar una foto donde se noten, para poder mostrárselo, pero parado aquí es algo muy bello, de verdad es muy bonito. Las calles de Arequipa están llenas de conventos y mansiones que hoy son museos abiertos al público. Otro templo a visitar es la iglesia de la compañía, que generalmente está cerrado, pero me tocó la fortuna de verlo celebrando una misa. Es considerado la máxima muestra del barroco mestizo de Arequipa y de los mejores de todo el Perú. A un costado del templo encontramos el claustro de la compañía del siglo XVIII, que nos deleita con una portentosa decoración florada en sus pilares de sillar blanco, siendo hoy un museo cultural y artístico abierto al público de forma gratuita. Como no había desayunado y ya era hora de almorzar, mi siguiente visita obligada era el mercado de San Camilo, inaugurado en 1938 y patrimonio histórico desde 1987. Desde la entrada apreciamos los comercios de licuados, lácteos, frutas, verduras, carnes, textiles, papas, muchas papas y una buena selección de comida arequipeña, que era precisamente lo que yo estaba buscando. No sé quién está correcto, pero están muy buenos. Bueno, ahora me he pedido un lomo saltado con pañerín y arroz. Vamos a probar. Tiene papas. Bueno, pues acabo de comer, quedé otra vez así como anoche allá en Azca, quedé, pero ahora se me hizo mucho más rico de esta comida que le enchifa. El caldo, que es un caldo blanco, tiene papas de diferentes papas, como tres o cuatro papas le pude saborear y bueno, después me pedí el plato pues que estamos viendo, que es un lomo saltado. Ese estaba, pues es como, yo lo veo como si fuera un bistec guisado de mi país. Estaba muy bueno y tenía tallarín y tenía arroz blanco. Entonces le puse los ajís que están a un lado como complemento y es muy bueno, muy bueno. Solamente me costó siete soles, siete soles toda esa comida con todo y la bebida. Entonces vaya que sí, comer en los mercados definitivamente es muy bueno, muy barato y uno se impregna de los olores y del sabor verdadero del pueblo. Ahora vamos a buscar un jugo o un licuado porque me quedé con mucha sed y tengo ganas de probar los licuados que me han dicho también aquí que son muy buenos y muy famosos y además voy a buscar uno con rana. A ver qué tal. Vamos a probarlo. Está muy bueno. Yo no sé cómo lo hacen los bloggers que se la pasan comiendo cada dos horas. A mí me encantaría pero pues no puedo. Me siento muy lleno. ¿Cuánto cuesta? Dos cincuenta y tres soles. ¿Helado de queso? Porque si es de queso o...? Es de leche con coco y vainilla. Ay, mira. Como el queso está hecho de leche. Claro, claro. ¿Eso es canela? Sí, le da sabor. Ah, qué rico. Esto es. Este es mi queso helado. Es un helado de vainilla con coco que pone en canela. Junto al Parque Duamel me encontré la iglesia y convento de Santo Domingo del siglo XVII, actualmente de estilo neoclásico y que tiene la particularidad de contar con el sillerío presbiterial más antiguo de Perú. Esta es una cebada que me voy a tomar. La ciudad blanca tiene muchos museos de gran interés, pero en la mayoría de los que entré no permitían cámaras, por lo que no puedo mostrarles lo que vi en ellos. Este es el caso del Museo de los Santuarios Andinos, que exhibe en su interior a la famosa momia Juanita, encontrada congelada en los hielos del Nevado Ampato. Solo puedo mostrarles las alas que no tienen esa restricción. En una de estas alas está una maqueta del Cañón del Colca, que yo había planeado visitar al día siguiente, pero que me cancelaron por motivo del terremoto que asoló la zona de Chibay la noche anterior. El poblado de Chibay y sus carreteras quedaron devastados. Más de 150 casas se derrumbaron y una decena de personas perdieron la vida. Los sismos han asolado la zona de Arequipa a través de los siglos, gracias a las placas tectónicas y grandes volcanes como el Misti. Quizá no se note, pero hay un área punteada alrededor. Esa área punteada es el área que dañaría el volcán. Y el área gris es el área donde caen las cenizas, con más fuerza, con más intensidad. Esto de acá son los cañones de donde extraen la piedra para hacer estas construcciones del centro, de color blanco, muy bonito. Pero esta es la ciudad, entonces está muy cerca de los volcanes y de otros volcanes que están aquí. El último gran terremoto en la zona sucedió el 23 de junio del 2001 y devastó varias ciudades del sur del Perú, incluida Arequipa, provocando la caída de una de las torres de la catedral arequipeña y la afectación de la otra. A través de los años, Arequipa ha tenido que reconstruirse una y otra vez gracias a estos grandes terremotos. En mi caminata me encontré la Casa del Moral, una vieja mansión que fue propiedad de gobernantes, clérigos y ricos de las épocas virreinales y una de las pocas que quedan hoy en pie con todo y sus muebles para contarnos cómo era que vivían en cada etapa de la historia de la ciudad. En sus habitaciones hay exhibiciones de arte barroco y mestizo de tres siglos, como sus puertas de madera tallada y sus pinturas con marcos grabados en relieve floral. Por cinco soles vale toda la pena. Además, aquí sí me dejaron usar las cámaras. Siguiendo con mi paseo, camino por un andador peatonal detrás de la catedral que ofrece al visitante restaurantes y cafés bohemios para descansar. Otro lugar que no pude conocer ya que estaba cerrado por las festividades es el Convento de San Francisco de Asís, una muestra de arte franciscano del siglo XVI y que tiene en su costado una plazoleta con abundantes visitantes y artesanías para deleite del viajero. Estoy un tanto frustrado porque, bueno, pues efectivamente hubo cierre de carreteras hacia Chivay y otros poblados de donde es el Tour del Porca. Entonces no lo voy a poder hacer. Me van a regresar mi dinero y ninguna agencia lo hace porque, bueno, pues es por mandato oficial. Además de que las carreteras, pues, están mal. A unos pasos de mi hostal, saliendo del Centro Histórico, camino por la Avenida General Miguel Grau. Su nombre está en este puente y en este parque en el que conviven y se divierten los niños y otros no tan niños. Dicho puente atraviesa el río Chilli, fuente vital de agua para la ciudad. Grau también tiene un óvalo con su monumento marcando la entrada al distrito de Yanaguara. En el camino veo mansiones y palacetas con arquitectura claramente colonial. Después de unas calles cuesta arriba, llego al centro de Yanaguara. El mirador de Yanaguara. Punto turístico que no debemos olvidar es este mirador. Por su ubicación elevada que permite admirar la cordillera andina y fotografiar al volcán Misti, que con sus 5.822 metros de altura, es el símbolo de la ciudad. Declarado como distrito el 8 de noviembre de 1870, Yanaguara es uno de los más antiguos sitios de Arequipa. A un costado del mirador, el Jardín Central, que ofrece un fresco descanso para los que, como yo, vinieron caminando a este lugar. Este es mi queso helado arequipeño número 2. Este me costó 4 soles. Porque estoy en una zona un poco más cara, que es el mirador. Y además es un poco más grande que el otro. El chico como el otro que me costó 2.50, aquí costaba 3. Pero es que está muy buena esta nieve, muy rica. Si están aquí, no se olviden de visitar el Callejón de la Casa Encantada. Y si tienen hambre, las tradicionales picanterías que abundan en este distrito. Muchas mansiones de soberbio tamaño en esta zona. A mí me impresiona mucho ver el cambio de ecosistemas en Perú y de pasar hace un día, prácticamente dos, si quieren, de las dunas donde nunca llueve, de Ica y de Paracas, a pasar aquí a estas regiones en donde hay grandes nevados. Y el agua corre en la calle, pues. Literalmente el agua está corriendo aquí bajo mis pies. Son canales de agua limpia. Claro, hay basura, pues, porque se ensucian por la basura que uno arroja, pero esos canales vienen desde arriba, desde las montañas que tengo aquí atrás. y el agua que baja, baja limpia, es pura. Ya llegué a los andadores, a los callejones, que son el primer casco de la ciudad. Entonces, tengo aquí un pasaje de los cristales, tengo aquí un pasaje de la bayoneta. Antes de que se oculte el sol, quise caminar por el barrio más antiguo de Arequipa, llamado San Lázaro, con los callejones y la plazoleta más viejas de la ciudad, construidas antes de su misma fundación, siendo hoy Patrimonio Cultural de la Humanidad. Viene aquí de noche a caminar, ahí está la catedral, entonces es a un costado de la catedral. Si la vemos de frente a la catedral, es a la derecha. Hay de todos los comercios multinacionales, como Kentucky Fried Chicken, McDonald's, está por ahí atrás. Y acá se ve muchísima gente. Pues lo voy a caminar para saber que me encuentro. Un saludo para México, de parte de Paco, que para fumando acá en Arequipa. Ah, no, no, de chica, de chica. Bueno, ya me había comido un anticuchito allá a la vuelta de mi hostal, de un sol 20. Estaba bueno de corazón. Y se me antojaron otros, y bueno, pues aquí atrás. En la plaza a la que llegué, también había una señora que los vendía, son 50, y me compré otros tres. Así que, pues prácticamente ya cené. Solo estoy buscando así como bocadillos pequeños, o para tomar también, que pueda conocer nuevos en esta vía. Tengo ganas de algo frío, de algo refrescante, aunque aquí venden solo bebidas calientes. Ahora, de verdad, que se me antojó algo más fresco. Voy a comer esta cremoladita, que es como un raspado de pisco sour. Me costó 3 soles. Vamos a ver qué tal esto. Sí sabe como a pisco sour, pero pues obviamente es muy dulce. Está rica. Está fresca como lo que estaba buscando. Bueno, ahora ya estoy otra vez en la plaza mayor, pero ahora de noche. Me regresé. La calle por la que yo iba es esta, que es esta que está aquí. Esta vista preciosa de la Catedral Blanca, que ahora se ve pues igualmente blanca por la iluminación que tiene. Y esta plaza se ha transformado de noche. Ya les puse cómo es de día. Está llena de gente también, aunque es lunes, igual porque es el día festivo, el día 15, pero está precioso esto. Entonces, me voy a dar una vuelta por aquí y les voy a enseñar unas cuantas, unas cuantas tomas de cómo la gente camina por aquí, por la plaza, de Arequipa. Arquitectura, historia, gastronomía, un lugar lleno de vida de día y de noche. Así termino mi primer día por la Blanca Arequipa, una ciudad imponente de la que tengo tanto por conocer y que mostraré más en el siguiente video.